Siempre habrá un tiempo para el amor Siempre habrá un tiempo para perdonar Siempre habrá un tiempo para comenzar Siempre habrá un tiempo para conquistar La verdad y el amor tienen valor No son cosas que se compran de ocasión Es vivir en esta vida sin tener una buena razón Siempre hay canciones que hablarán de amor Siempre la luna es una inspiración Siempre una historia será una canción Que algún poeta nunca la escribió El amor es una forma, una expresión No se compra ni se vende por mayor El amor es un secreto muy guardado Que nadie escribió La verdad está en el amor Alma y corazón Un poema o una flor Son reflejos del amor Siempre habrá un vino para compartir Un cigarrillo para conversar Un buen proyecto para comenzar Siempre habrá alguien para continuar El amor es una forma, una expresión No se compra ni se vende por mayor El amor es un secreto muy guardado El amor es un secreto muy guardado Que nadie escribió La verdad está en el amor El amor es un secreto muy guardado El amor es un secreto muy guardado Son reflejos del amor El amor es un secreto muy guardado Gracias por ver el video.